Señoras y señores, ahora mismo voy a resolver una ecuación maravillosa Aquí está, aquí la tenemos 2 elevado a x menos 2 elevado a menos x igual a 15 cuartos Es decir, estoy buscando valores de x, o voy a buscar valores de x que satisfagan esta ecuación Vamos, venga, al ataque Primer paso Mira, aprovechando esta bella propiedad Voy a poder escribir 2 elevado a menos x como 1 dividido entre 2 elevado a x Primer movimiento este Vamos, 2 elevado a x menos esto escrito de esa manera 1 dividido entre 2 elevado a x igual a 15 cuartos Fabuloso El segundo movimiento va a ser multiplicar ambos miembros por 2 elevado a x Pero un segundo, un segundo, voy a tomarme la molestia de ver qué es esto de 2 elevado a x No sea que para ciertos valores de x, pues 2 elevado a x sea 0 No quisiera multiplicar ambos miembros por 0, ¿sabes? Venga, a ver, 2 elevado a x esta función, ¿qué aspecto tiene? No tienes que tener ningún problema en hacer una gráfica inmediatamente de 2 elevado a x Ipso facto 2 elevado a x Como cualquier función de este estilo en donde a sea mayor que 1 Pues así, así inmediatamente Todas las funciones de este estilo tienen este aspecto y este punto de corte es el punto 0, 1 2 elevado a x tiene este aspecto Como ves, no hay ningún valor de x que haga que 2 elevado a x sea 0 Vale, ahora Esto se va aproximando al eje de las x pero nunca llega a tocarlo, ¿vale? Decía que no hay ningún valor de x que haga que esto se anule Ni siquiera que sea negativo Luego, sin ningún temor, sin nada que temer No tengo que andar con pies de plomo Voy a multiplicar ambos miembros por 2 elevado a x Mira, multiplico ambos miembros por 2 elevado a x Lo que haga en un miembro, lo haga en otro miembro Propiedad de la igualdad Venga, aquí tengo 2 elevado a x menos 1 dividido entre 2 elevado a x Fíjate, multiplicando así Tengo esto 2 elevado a x por 2 elevado a x menos 2 elevado a x por 1 dividido entre 2 elevado a x Y esto igual a 2 elevado a x por 15 dividido entre 4 Hombre, pispas con as Pispas con as Y lo que nos queda, que lo voy a poner ahí Es 2 elevado a x por 2 elevado a x 2 elevado a x por 2 elevado a x menos 1 igual a 15 cuartos por 2 elevado a x Me está gustando, me está gustando A ver, 2 elevado a x por 2 elevado a x Mira, 2 elevado a x por 2 elevado a x Esto es lo mismo que 2 elevado a x más x Teniendo en cuenta esta propiedad A elevado a b por a elevado a c Esto es igual a a elevado a b más c Bien, pero 2 elevado a x más x es 2 elevado a 2x 2 elevado a 2x Y recordando otra propiedad muy interesante Que nos viene como anillo al dedo ahora mismo Mira, cuando tenemos a elevado a b por c Y c, perdón, y a es un número positivo Un número real positivo Siempre se verifica esto A elevado a ta 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 Es lo mismo que a elevado a b Esto elevado a c O incluso esto A elevado a b Y esto elevado a c Así que, e, 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 e Esto nos interesa así 2 elevado a x Todo ello elevado al cuadrado Venga Vamos a poner esto aquí Eh, sí 2 elevado a x al cuadrado Menos 1 Igual a 15 cuartos 2 elevado a x Sí, 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 sí Ha llegado el momento De hacer un cambio de variable ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, mira Eh, voy a, voy a Llamar a 2 elevado a x Así T Venga, cambio de variable Tengo entonces T cuadrado menos 1 Igual a 15 cuartos T ¿Te importa? ¿Te importa que escriba esta ecuación? Esto es una ecuación de segundo grado O ecuación cuadrática ¿Te importa que la escriba así, de esta manera? Eh, es decir Eh, así A t cuadrado más, 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 más b t más c igual a cero Te lo digo porque voy a aplicar esta fórmula Eh, la fórmula que nos va a dar las soluciones Eh, viene dada por menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a Eh, pero Tengo que maquillarla primero Claro está, claro está Venga, un poco de maquillaje Maquillaje, por favor Maquillaje, por favor Eh, voy a, voy a quitar este denominador para empezar El 4, mira Si multiplico por 4 ambos miembros Es decir Eh, si hago esto Eh, 4 T cuadrado menos 1 Igual a 4 por Eh, 15 dividido entre 4 por T Eh, mira, mira Pispás con As Y aquí tenemos Eh, 4T cuadrado menos 4 Igual a 15 15T Sí Y ahora voy a restar en ambos miembros 15T, mira Eh, 15T 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 por aquí Eh, 15T por allá Acabo de restar 15T en ambos miembros Zas Y lo que nos queda Lo que nos queda es esto Lo que nos queda es esto Eh, nos queda en 4T cuadrado 4T cuadrado Eh, menos 15T Menos 15T Menos 15T Eh, menos 4 Menos 4 Igual a 0 Venga Vamos a aplicar esta fórmula para resolver esta ecuación de segundo grado La fórmula Qué buena es esta fórmula Podemos ser unos mandrilillos Eh, sin entender nada Aplicarla y obtener las T's Qué, qué, qué bueno A ver, eh, mira En nuestro caso A es igual a 4 B es igual a menos 15 Y C es igual a menos 4 Llevamos estos valores El valor de los coeficientes de nuestra ecuación aquí Y tenemos esto T igual a Toma Eh, menos B Primero creo los huecos Menos B Eh, B cuadrado Menos 4AC Dividido entre Dividido entre 2A 2A Eh, a ver A donde lo ponemos Pues aquí y aquí Es decir Eh, ponemos aquí un 4 Aquí un 4 Eh, B aquí y aquí Menos 15 por aquí Menos 15 por allá Y la C la ponemos aquí Menos 4 Venga Vamos a operar Vamos a operar esto Eh, voy borrando Voy borrando A ver A ver qué nos da A ver qué nos da Tenemos 15 positivo Más menos raíz cuadrada Eh, menos 15 por menos 15 Pues esto es 2, 2, 5 2, 25 Eh, 225 ¿Verdad? Y, y, y esto es Más 4 por 4 16 16 por 4 64 64 64 Esto dividido entre 4 por 2 8 Me está gustando Muchísimo Vale, 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 vale Eh, 2, 2, 5 64 Hmm Hmm A ver 2, 2, 5 Más 64 Esto es 9, 6, 7, 8 Aquí 2 Mira Esto es lo mismo Que 17 al cuadrado 17 al cuadrado Ello quiere decir que Raíz cuadrada de 290 289 Es Simplemente 17 Pues vamos chicos 17 17 Eh, aquí un 8 Aquí un 8 Eh, ¿qué queremos decir? Pues que ya tenemos El valor de t Pero claro, después tendremos que decir Pues que t es igual a A 2x 2 elevado a x Y de ahí obtener las Las x Eh, mira Por un lado tenemos Eh, 17 más 15 Esto es 32 Por un lado tenemos 32 dividido entre 8 Y por otro lado tenemos Eh, menos Menos 2 dividido entre 8 Esto es Mira, esto es Por un lado tenemos 4 4 por los 82 Y por otro lado tenemos Menos un cuarto Muchachos Acabamos de llegar A algo importante Acabamos de llegar A algo importante Eh, fíjate Si, si t Si t Es igual a A Menos un cuarto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, pues lo que pasa es que tenemos Que 2 elevado a x Es igual a Menos un cuarto Hace ya unos minutos Había dibujado La función 2 elevado a x Decía que tenía Un aspecto como este ¿Para qué valores Para qué valores De x Esta función Puede valer Menos un cuarto Es decir Por ejemplo esto Leches 2 elevado a x 2 elevado a x Siempre es Es mayor que cero Siempre Luego Esto es imposible No hay ningún valor de x Real Que verifique esto No No De aquí No sale ninguna solución Así que Vamos a ver Qué pasa Cuando x Cuando Perdón Cuando Cuando t Es igual a Cuatro Mira Eh Si 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 t Si t Es igual a Cuatro ¿Qué pasa? Pues si t es igual a Cuatro Tenemos 2 elevado a x Igual a Cuatro Pero cuatro Es 2 al cuadrado X Es igual a Dos Dos Muchachos Pero qué ejercicio Tan bonito Señor profesor Te 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.